Soy el Profedu y tengo el proyecto de dar a conocer hermosos lugares de este pequeño pero bello país Si eres pura vida y amas Costa Rica, búscanos en YouTube como Profedu En Instagram y en TikTok como Profedu-Youtube Si hay algo que nos caracteriza a los chicos, son las ganas de sacar este país adelante Vivimos en tiempos difíciles, pero debemos mantener la fe y estrechar las alianzas Por eso quiero dar las gracias a todas las personas dentro y fuera del país Es de gran motivación ver como cada día más personas Pura Vida apoyan este proyecto Y nos contactan por nuestras diferentes redes sociales para recomendarnos visitar hermosos lugares Me encantaría que formes parte del canal Más Pura Vida de Costa Rica En esta ocasión quiero presentarles 5 de los mejores lugares que considero de Pérez Celedón Que toda persona debería conocer Número 5 Sendero Los Gigantes Sin duda alguna un lugar espectacular Lleno de belleza Aquí vamos llegando a lo que es el árbol más afamado O el árbol de mayor extensión en lo que es edad y tamaño Este es un árbol de tirá que puede llegar a aproximadamente medir 35 metros de altura Y este en especial con facilidad puede tener bastantes cientos de años Sendero Los Gigantes es un lugar que puedo visitar una, dos, tres veces y cada día me gusta más Número 4 Los Cucingos El lugar que en Pérez Celedón más me ha dejado totalmente sorprendido Y donde descubrí más curiosidades Sin duda alguna un lugar súper genial Los seres que están abajo son demonios Son demonios El cuerpo se olvida de pirar, de latir y se mueve Acá empezamos con la Casa Museo de la Lección del Esporte Esto que está acá Es la colección más grande de Orquídeas Miniatura de Pérez Celedón Que tenían que ser enterrados acá en la finca Con el ser que se cumplió Están enterrados acá Acá asustan pero no de la manera fea Y número 3 Que esto se conserve como un museo Y que se esté abierto siempre al público para investigación, educación ambiental y conservación Y ecoturismo Cosa que hacemos hoy día Entonces todo lo que ellos pidió se está cumpliendo Ellos están presentes acá Como les digo, aquí asustan de la manera bonita A veces escuchamos pasos A veces las puertas se dan solitas Hay gente que asegura ver un señor mayor caminando por los jardines Es don Alexander Y los hacen presentes con nosotros por medio de animales Dicen, la gente que estuvo presente el día del entierro de don Alexander Que había un gavilán perchado Puede ser un gran árbol Y que cuando terminaban de enterrarlo El animal se perdió Bueno, resulta que es que a veces estamos todos los que trabajamos acá Aquí trabajando en la casa Quitando oligas, dejamos un poquito de huyac Y siempre llega un gavilán a pañarnos Es don Alexander Y la familia Pamela se presenta con mariposas El día que yo invité nuevamente a la familia de la casa a regresar acá Yo llegué a ver las habitaciones, todas completas Cuando bajé, el jardín estaba elítico Y cuando terminé la última puerta Había una lluvia de mariposas Este mismo es un primer evento El único evento que logramos hacer Fue un evento en honor a Pamela de la casa Fue el primer evento en honor a ella Y realmente había muchas mariposas por acá Y siempre que hacemos un gran conversatorio Solamente Pamela, la casa se inunda de mariposas Una, dos, tres Y si quieren contamos los bordes Cuatro y cinco Esto es la señal perfecta de que son plantas amigas Que podemos comer Podemos comer algunos de los tallos Raíces, frutas y flores Nos vamos a intoxicar Esto se come Hay unos plantas Púrpura muy muy llamativa Se le llaman maría o algo así Realmente esas flores Que son púrpuras Muy llamativas Se usaban en ensalada O se usaban en ensalada santa ¿Quieres probar? No sé qué hay con las ganas Número 3 Catarata a la escondida Una catarata que te va a impresionar Y que muy pocas personas conocen Deben de conocerlas Esto es un regalo de la naturaleza En esta catarata Puedes estar detrás de la caída del agua Es una experiencia que sin duda Tienes que vivir Esto es algo único Súper lindo Continuemos disfrutando De las bellezas de Costa Rica Que lo convierten En un país Pura vida Número 2 Atrévete a vivir Una gran aventura En la ruta de Calderón Árboles frutales Paisajes Lugares donde sientes Que estás como En las nubes Lo que llamamos Esto sí que es Pura vida También podrás disfrutar De unos senderos Súper lindos Caminar en medio De la montaña Yo vengo de donde lo amable Es cotidiano Por una sonrisa No hay que rogar Yo vengo de donde el ejército Es pretérito Pasado encadenado Que no queremos soltar De donde el cariño Nace con los niños Se cultiva en las escuelas Y se cosecha al andar Yo vengo de Costa Rica Un país muy chiquitico Y soy latino por dentro Y pico de corazón Miren que paisajes más hermosos Súper, súper lindo También ellos tienen un perro Que tiene una gran curiosidad Miren que curioso Este perro ¿Verdad? Y qué lujo Poder tomar agua así La verdad que les súper Recomiendo este lugar A mí me encantó Tienen que conocerlo Todos estos lugares Se encuentran en los videos Del canal del Profedu Ahí pueden pasar Y disfrutarlos Y detallarlos aún más También nos pueden preguntar En nuestro Instagram Profedu- Bajo YouTube Y soy latino por dentro Y digo de corazón Número 1 Sin duda alguna De los lugares Más bonitos Que he conocido Donde puedes pasar Un día totalmente distinto Puedes hacer pesca de tilapias También podrás disfrutar De todo el proceso Cómo se transforma El jugo de caña Costa Ricense Y no Costa Ricense Debería de conocer Antes de terminar Quiero darle las gracias A todas las personas Que nos apoyan Que miran los videos Comparten Que visitan los lugares Que nosotros les recomendamos Gracias a ustedes Somos el canal Más pura vida De Costa Rica Déjanos en los comentarios Que otro top de 5 lugares Los lugares hermosos de Pérez Celedón Y pocos conocidos Podemos ir a visitar Si conoces un bello lugar Puedes escribirnos A nuestro Instagram Profedu- Bajo YouTube Soy meseta y soy bajura Soy del indio La bravura Tengo en mi sangre Colores de agua Acero y de café Las carretas Y los trillos Los terneros Los jijujirros De esta tierra Que es bendita Me vieron a mi nacer Soy maíz Y soy volcán Soy el vuelo Del tucán Tengo olor a caña Dulce y saborado En tamal Las arenas De las playas Tortugas Y guacamayas Son también Pieles testigos De mi manera De ser Y es que Soy el hombre Tico Soy calipso Y soy Tampito Y mi orgullo Y mi destino Lo heredé Del campesino Y es que Soy de Costa Rica Hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te abriga Los picos Muchas gracias Y pura vida